Bueno, estamos llegando ya al ecuador de la campaña y cada día que pasa me reafirmo más en la idea de que hace falta un partido socialista fuerte, de que hace falta un partido socialista influyente, sobre todo para mantener la dinámica de acuerdos y avances de los últimos años en Euskadi, que sólo el partido socialista es capaz de dar estabilidad y sosiego a este país. Sólo con un partido socialista fuerte esta sociedad seguirá caminando por la vía de los acuerdos básicos, de los pactos entre diferentes, pero sobre todo de esos pactos que sirven para solucionar los problemas reales de los vascos. Porque hemos sido los socialistas y vamos a seguir siendo el motor del entendimiento en Euskadi. Otros prefieren confundir las necesidades del país con lo de sus intereses partidistas. Prefieren perder el tiempo debatiendo sobre las esencias entre nacionalistas mientras dejan escapar el tren de la modernidad para Euskadi. Y yo estoy empeñada en combatir ese populismo, el populismo de aquellos que pretenden ocultar lo importante bajo el manto de la eterna reivindicación nacionalista. El populismo del PNV cuando nos dice que Euskadi tiene que blindarse contra España. Que no, que lo que tiene que hacer es acabar con las políticas del Partido Popular que tanto daño hacen a Euskadi. Y lo que hay que hacer es blindar los derechos sociales de todos los ciudadanos. Lo que hay que blindar son los servicios públicos, la educación, la sanidad, la protección social, el empleo, el derecho a la vivienda, las políticas públicas. Y por supuesto, hay que blindar y defender un pilar básico del estado de bienestar, el sistema de pensiones público. Un sistema que ha sido puesto en crisis y zarandeado por las derechas, las de aquí y las de allí. Rajoy ha dilapidado la hucha de las pensiones hasta dejarla al borde de la extinción. Pero también hay que defender las pensiones frente al PNV, porque tiene un programa oculto que no están explicando en campaña electoral. Un programa que no quieren explicar y sobre el que no quieren debatir. Lo visteis anoche en el debate. El PNV propone un modelo propio y privado para las pensiones de Euskadi. Defienden un sistema de pensiones que obliga a los trabajadores a tener que reservar una parte de su salario para complementar su pensión futura. Y me vais a decir, ¿qué trabajadores pueden permitirse hoy en día ahorrar una parte de su salario para tener una pensión digna en el momento de su jubilación? ¿A quién están pidiendo ese esfuerzo? ¿A los trabajadores de Zumárraga que se han quedado sin empleo? ¿A los jóvenes con sueldos muy precarios y muy bajos? ¿A las mujeres que cada vez tenemos más brecha salarial y cobramos cada vez menos? El PNV y el Gobierno de Urcullu lo que está claro es que comparten con el PP una idea básica. Que en el futuro solo van a tener pensiones dignas aquellos que se las puedan pagar a lo largo de toda su vida laboral. El mismo criterio que manejaban cuando estaban en la oposición y se negaron a hacer una reforma fiscal para tener más recursos con los que sostener el Estado de Bienestar. Decían entonces, no sé si os acordáis, tendremos el Estado de Bienestar que nos podamos pagar. ¿Lo recordáis, verdad? Lo decía el propio Urcullu antes de traernos al Parlamento unos presupuestos con un recorte de 1.500 millones de euros que los socialistas echamos para atrás. El problema es que el PNV no asume el concepto de solidaridad entre generaciones y entre territorios. Que es lo que hace posible la igualdad entre ciudadanos. Y utiliza una vez más el manto de la identidad nacional para encubrir su propia insensibilidad social. Nos dicen que España es la culpable de todos nuestros males. Pero ocultan que gracias a la caja única de la seguridad social es posible que más de medio millón de hombres y mujeres en Euskadi cobren una pensión contributiva tras una vida de trabajo y esfuerzo personal. Ocultan que eso es algo que Euskadi no podría hacer por sí misma porque arrastramos un déficit de 2.300 millones de euros. Ocultan que gracias a esa caja única de la seguridad social, a la solidaridad del conjunto de los trabajadores de España, es posible pagar en Euskadi más de 530.000 pensiones que con lo que aquí ingresamos no podríamos hacer frente. Y tenemos que decir muy alto y muy claro que el PNV está mintiendo a esta sociedad cuando quiere hacernos creer que es viable un sistema propio de pensiones ajeno al sistema general. Y tenemos que decir muy alto y muy claro que privatizar las pensiones como propone el Partido Nacionalista Vasco nos conduce a un modelo de dos velocidades. Un modelo dual para ricos y para pobres. Un modelo que condena a la exclusión a muchos de los actuales pensionistas y a una gran mayoría de los futuros. Y tenemos que decir muy alto y muy claro que el futuro de las pensiones no pasa por meter miedo sobre su viabilidad, como está haciendo el Partido Popular, ni por decir a los que ahora trabajan que abandonen toda esperanza y que se apresuren a apuntarse a planes privados de pensiones. Las pensiones de los trabajadores vascos son algo muy serio, que no puede ser sometido a experimentos ni dejar en manos de aseguradoras privadas. Y eso es algo que los socialistas vascos vamos a pelear. Vamos a pelear por seguir manteniendo nuestro sistema público de pensiones y garantizar ese sistema. 0.5%. baina privatizazioarekin. Bia biadurako sistema bat, sortzea proposatzen du. Tziroen eta beratzen sistema, eta guk ez dugu hori inoiz onartuko. Pentsio publikoak defendatuko ditugu, Euskal Langillen eskubideak defendatuko ditugu, ez dugu inor bere sartxaroan bide basterrean utziko. Y en esto, como en todo, lo referido a las políticas sociales, a los socialistas nos avala nuestra trayectoria y nuestra credibilidad. Por eso decimos que el futuro de las pensiones pasa, una vez más, por recuperar un gran pacto de Estado, que se hizo posible cuando gobernaba el Partido Socialista, por utilizar los mecanismos y las posibilidades del pacto de Toledo, que contempla las posibilidades para solucionar los problemas que aquejan al sistema actualmente, para reforzar el fondo de reserva de la Seguridad Social. Ese fondo de reserva que hay que recordar, que el presidente Zapatero dejó bien lleno y que durante los años de las crisis, el Partido Popular en el Gobierno ha ido vaciando mes a mes. Pasa por mejorar los ingresos provenientes de cotizaciones subiendo los salarios, sobre todo subiendo el salario mínimo, o establecer un sistema de cotización para los trabajadores autónomos en función de sus rentas o ingresos. El futuro de nuestras pensiones pasa también por garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y por incrementar progresivamente la financiación del Estado a través de un impuesto destinado exclusivamente a financiar esas pensiones. Y pasa también por una reforma de la Constitución que refuerce el reconocimiento constitucional del derecho a la seguridad social de todos los españoles. Por mejorar nuestro autogobierno con la transferencia de la gestión del régimen económico de la seguridad social, pero sin romper el principio de solidaridad. Y sobre todo, sin poner en riesgo los derechos adquiridos por nuestros actuales pensionistas o las perspectivas de quienes esperan cobrar una pensión en el futuro. Los socialistas seguimos creyendo en lo público y en el papel de lo público para encauzar los problemas que afectan a la gran mayoría de este país. Y por eso somos el partido de los grandes acuerdos de país. El partido que hizo posible el pacto de Toledo sobre pensiones. El que lo defiende con uñas y dientes. El estado de bienestar que hemos venido construyendo durante los últimos años. Termino ya. Cada día que pasa en esta campaña se hace más evidente que reforzar al Partido Socialista es reforzar las posibilidades que tiene este país para avanzar y resolver los problemas y los retos a los que se enfrenta. Es garantizar que vamos a caminar juntos hacia un futuro en convivencia, de progreso y de bienestar. Que vamos a enfrentar todos juntos los problemas que preocupan de verdad a los ciudadanos, sin ocultarlos bajo patrias ni banderas. Es tener la seguridad de que vamos a ser capaces de salir de la crisis, manteniendo los derechos sociales de los ciudadanos. Y esta es una convicción que no es solo mía. Es una convicción que se está abriendo paso en el conjunto de la sociedad vasca. Yo lo siento, lo dice la gente en la calle. Y está en el ánimo de todos nosotros, de la militancia socialista. Y está en la esperanza de muchos de nuestros votantes de siempre. Así que yo os pido que os mantengáis fuertes, movilizados, trabajando todos los días. Os pido que en esta recta final, hacia el 25 de septiembre, echéis el resto e invitéis a la gente a construir con nosotros esa Euskadi moderna sin complejos que quiere engancharse al siglo XXI. Es que recasco.